Un dirigente preguntó, ¿cuándo se ejecuta? Ahí están las máquinas, desde hoy día empezamos a trabajar, vecino. Quiero agradecer... ¡Milo sí cumple! 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 Vecinos, quiero agradecerles la verdad por toda la confianza. Cuando ingresé como alcalde muchos dijeron, este chivolo, ¿qué va a hacer? Y bueno, la verdad, todas las promesas que di en un momento se cumplió. Compramos maquinaria pesada y hoy en día, como ven, esta máquina es de la municipalidad, de todos nosotros. Que gracias a estas máquinas, el presupuesto participativo fue aprobado por un monto que no alcanzaba para hacerlo completo. Ahora que tenemos las máquinas, vamos a hacerlo completo, de manera integral. Porque reducimos costos, vecinos. Cuando nosotros mismos hacemos la obra, reducimos costos. Y al reducir los costos, podemos hacer mayor cantidad de metros cuadrados en pistas. ¿Por qué otras gestiones no querían comprar maquinaria? Ustedes pregúntenselo. Pero nosotros mismos estamos haciendo las obras, bajando lo máximo de costos, porque acá en esta gestión estamos pensando en el pueblo. A mí muchas personas me decían, pero ¿por qué apuestas por el parque metropolitano, por Pachacamac, si allá no votan? Yo le he dicho, el pueblo nos ha elegido para trabajar para todos. ¡Condido hay obras! ¡Condido hay obras! ¡Condido hay obras! ¡Condido hay obras! Y yo creo que eso es, hay que trabajar. Algo muy importante es la inclusión social. No podemos trabajar solamente para sectores donde pensamos o donde decimos, acá nos van a apoyar y solamente vamos a trabajar ahí. ¡No! Por eso que las obras que estoy ejecutando hoy en día son de manera integral, que benefician a todos. Al primer sector, segundo sector, tercer sector, a todos los territorios. Como ven, hemos iniciado una gran cantidad de obras. El próximo año debemos estar inaugurando más de 230 mil metros cuadrados de pistas. ¡Bravo! ¡Bravo! Entre pistas de decreto y pistas de asfalto y también veredas, estamos iniciando obras de parques, de alamedas. Prácticamente ahorita todos, todo en vía al salvador se está viendo obras, obras. Y también estoy siendo criticado por la oposición. ¿Por qué tantas obras dicen? Yo les pregunto, ¿está mal? ¡No! ¡Que se vayan de esa oposición! ¡Que se vayan! ¡Hemos comprado una gran cantidad de maquinaria pesada! Hemos comprado compactadoras para mejorar el servicio de limpieza, porque hay sitios donde las compactadoras no llegaban. Y hoy en día estamos trabajando para que todo el distrito tenga un buen servicio, no solamente algunos sectores, sino todos. Y yo creo que a eso les molesta a las personas, el progreso de Villa El Salvador. Porque muchas personas siempre han querido hacer ver que Villa El Salvador es pobre, que Villa El Salvador no puede progresar. Eso es mentira. Y eso es lo que yo estoy demostrando hoy en día. Villa El Salvador puede ser moderno y puede progresar. Y podemos ser un distrito mucho más que varios. Y hoy en día se viene trabajando y yo creo que eso es muy importante. Muchas personas decían que no se podía. Y hoy en día estoy demostrando que sí se puede. Y se está haciendo. Y así vamos a seguir trabajando, vecinos. Hoy en día, pues, ustedes ven, tenemos grandes pistas, avenidas principales muy importantes que se están haciendo. Como lo dijo la vecina Clorinda, el próximo año se va a hacer toda la avenida Forestales. Y eso es algo muy importante. ¡Guido, amigo, el pueblo está contigo! 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 Eso hay que apoyar. ¡Todo te apoyamos! Eso hay que hacerlo porque es una necesidad del pueblo. Yo me acuerdo cuando era muy niño, yo vivo y viví gran parte de mi niñez desde los tres años en el sector 6, grupo 13, en la Manzana F. Y ahí todos los días me iba al colegio y todo era arena, 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 arena. Y yo cuando fui creciendo, dije, si Dios el día me daba la oportunidad, yo voy a desaparecer esa arena. Y eso es lo que se viene haciendo. ¡Guido, amigo, amigo, lo cumple! ¡Guido, amigo, lo cumple! Y yo sé que vamos, vamos a, al fin de esta gestión, vamos a superar inclusive al alcalde Miyashiro en lo que son pistas. De verdad, lo vamos a hacer. ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! ¡Guida, guida, guida, guida! Porque los exalcaldes tienen operadores políticos. Y ellos están haciendo una constante campaña en contra de esta gestión. Pero eso no nos va a parar, porque vamos a seguir trabajando. ¡Guido, reelección! En todas las primeras piedras que he puesto, ese mismo día se están ejecutando las obras. Y es hoy día, por eso, se está haciendo hoy mismo. Y vamos a trabajar y esta obra se tiene que terminar bien rápido. Porque eso es, hay que ser eficiente, hay que trabajar. Y yo mismo voy a venir a ver cómo van los avances de esta obra, como lo hago con todas. ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! ¡Guido, reelección! Vecinos, el próximo año va a ser mejor todavía. Mientras la oposición quiere que no se hagan obras, que no se den servicios, que no se trabaje, peor. Va a ser mejor todavía, porque eso me da más ganas de trabajar. Eso, eso me hace más fuerte. Y quiero agradecer a ocho regidores, y también están presentes acá, varios regidores que me apoyan, que le dan la gobernabilidad y la sostenibilidad a este gobierno. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas bien. Por eso están acompañándome, no por otra cosa. Porque la transparencia que hay en este gobierno se ve reflejado en obras, se ve reflejado en maquinaria, se ve reflejado en todo el trabajo que se viene haciendo. Y yo pregunto, ¿por qué otras gestiones no lo hicieron en un año como se ha hecho este año? ¿Por qué? Entonces, eso, eso hay que preguntarnos. ¿Eso les duele? ¿Por qué? Porque hay transparencia en este gobierno. Porque se está trabajando para el pueblo, no para uno mismo, no pensando en intereses personales. Eso, porque si el pueblo nos dio la oportunidad, nosotros, yo como alcalde, los regidores y los funcionarios, tenemos que trabajar, demostrar. Y eso es lo que vienen haciendo. Yo quiero agradecer a estos ocho regidores que, la verdad, están pensando en mí y al Salvador y estamos trabajando. Eso es muy importante. Hay una campaña muy grande contra mí. Muy grande, muy grande. Cada día están saliendo a ponerme denuncias, están saliendo a hablar mal de mí, están saliendo todos, todos sus operadores, porque ya se juntaron todos. Todos contra mí. ¿Por qué? Porque saben que si yo sigo en la alcaldía, voy a seguir haciendo obras. Yo lo único que quiero es que el pueblo me dé su confianza hasta terminar la gestión y yo con trabajo voy a demostrar. ¡Milo, honestidad! 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 Y seguiremos trabajando y haremos más obras, más áreas verdes. Y el próximo año quiero informarles que vamos a comprar 20 camionetas de serenazgo nuevos para mejorar el servicio de serenazgo. ¡Milo, honestidad! 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 ¡Milo, Lo que pasa es que se trabaja con transparencia, por eso es que a ese poquito de dinero se hace alcanzar para todo, porque la madre de familia, los padres, cuando tienen un ingreso, un dinero, ese dinero lo tienen que hacer alcanzar para todo lo que ellos se proyectan, ¿sí o no? Tú cuando vas al mercado, tú tienes tus 20 soles y tú sabes que tus 20 soles es para lo que te tienes que alcanzar, y si tú quieres que ese 20 soles se convierta en 100, tienes que buscar dónde está más barato, ¿sí o no? Entonces así se está trabajando acá, se está trabajando manejando bien los recursos, una buena administración, por eso es que se está alcanzando el dinero para todo lo que se está comprando. Eso es transparencia, eso es una buena administración que se viene realizando. ¡Ido es progreso! Es una buena gestión vecinos, agradecerles a todos ustedes por estos momentos, por dirigirme a ustedes, y vamos a trabajar y seguirá el progreso de Vía El Salvador. Muchas gracias. ¡Vamos a bailar con nuestros señores regidores! ¡Eso! ¡Baitamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Baitamos, señoras y señores! ¡Nos ponemos a bailar! ¡Epa! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Bailamos todos juntos! ¡En el inicio de una nueva obra! ¡Nueva obra para Villa! ¡Gracias!